¡Ey! ¿Qué pasa chavaleria? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carreras Trotamundos Y vamos a continuar, estamos en el primer episodio, creo, sí, creo que es el primer episodio de un vídeo Después del directo con el Valencia Y bueno, pues, a ver, terminamos el directo Pero tenemos casi 80 millones de presupuesto, podemos hacer algún fichaje más Realmente y seguramente hoy vamos a hacer ese fichaje de más, ¿no? Vamos a ver cómo quedó el once después del directo Tenemos a Leno en la portería, uno de los fichajes Tenemos a Isaac, Sule también otro fichaje Después tenemos a Thay, Sao, que estaban ya en plantilla William Carballo, Aouar y Pjanic en el medio Y arriba Carlos Soler, Morata y Guedes Vale, creo que hay tres posiciones clarísimas que se pueden reforzar Medio centro con Pjanic, delante centro con Morata, extremo derecho con Carlos Soler Creo que son tres posiciones que vamos a intentar reforzar hoy, ¿vale? Alguna, creo que las tres no vamos a poder, ¿vale? Pero alguna de las tres sí He puesto transferibles a Pjanic y a Morata, Carlos Soler no lo he puesto transferible Porque, sí, podríamos fichar un extremo Pero Carlos Soler todavía tiene 87 de potencial Es un jugador al que se le podría sacar provecho Al menos como suplente, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos esas tres posibilidades Y que es verdad que el que menos media tiene es el lateral que es Sao Pero tampoco hay laterales con mucho más media que Sao Así que, bueno, creo que podríamos mantenerlo como titular Vale, ¿qué más? Vale, mirad primero que se está grabando bien No sé qué ha pasado con el vídeo del SD Spectre Es el último vídeo que se ha grabado mal No me preguntéis por qué Porque es que no tengo ni la más remota idea Pero este, en principio, se está grabando bien Y no hay ningún problema Dejadme un segundo Se está grabando bien, en principio No sé, es que el vídeo del Madrid se grabó bien El de RetoSpectre, en principio, también se grabó bien No entiendo por qué el del SD Spectre se ha grabado mal En fin Todo comentado en cuanto a los titulares Estos son los suplentes Lo único en la portería James Barnier, Murillo e Iter en defensa Dani García, Bacayoko y Fouten en el medio Y arriba Hudson Odoi, Sensenyón y Gonzalo y Wayne Es el once suplente Tenemos bastantes jugadores en ventas Tenemos todavía muchas reservas Y tenemos, como digo, casi 80 millones de presupuestos 78 He metido yo varios extremos Y varios... no, varios no He metido solo un delantero En el centro de traspasos Pero bueno, habrá que verlo, ¿vale? Habrá que verlo Pero antes me gustaría vender Primero, porque delanteros tengo muchos Tengo Morata, tengo Iwaín Y después tenemos a Bacambu Tenemos a Bacar Delanteros hay muchos Entonces me gustaría esperar antes de fichar a otro Y en cuanto al extremo En cuanto al extremo Bueno, voy a enseñar las posibilidades Me gusta uno, especialmente Porque tiene cláusula de rescisión Veis que he metido aquí bastantes extremos He metido a jugadores a partir de 87 de media, ¿vale? Para el puesto de extremo Y tenemos a Castillejo Tenemos a Tobin Bernardeschi Jelson Martins Y después con 88 tenemos a Sterling Y a Dembélé ¿Qué pasa? Que Dembélé tiene cláusula Pasa que Dembélé tiene cláusula Un millón y medio por encima de su valor Y pasa que además sacaba contrato En un año Así que también lo podría fichar más barato Así que Dembélé Para mí va a ser el elegido Pero De presupuesto voy a ir al límite Así que vamos a esperar A ver si vendemos a algún jugador más Que seguro que vamos a vender Porque tenemos muchas reservas transferibles Y después de eso Pues iremos a por A por Usman Dembélé Aquí lo vais a ver, ¿vale? Todos los jugadores que todavía tenemos transferibles No son pocos Y de hecho estamos negociando por tres Estamos negociando por Baba Estamos negociando por Mancini Y estamos negociando por Gonzalo y Guay Así que nada Vamos a esperar Vamos a ir vendiendo Y vamos a ir fichando Comenzamos con otras palmas, ¿vale? En casa Es el debut en liga Es el primer partido oficial de la temporada Vamos con el equipo titular Y a ver, a ver cómo funciona este equipo, ¿no? Las Palmas es un equipo de segunda división Bueno, ahora mismo es de primera, evidentemente Aquí en este modo carrera Pero en la vida real es un equipo de segunda Puede que aquí sea recién ascendido O que ascendiese la pasada temporada Y se haya mantenido No lo sabemos Pero lo que sí sabemos Es que somos bastante superiores a este equipo Y lo demuestran los goles de Pjanic Pjanic al que le buscamos una salida Sobre todo porque ha bajado de media Y porque de los tres el centro de campo Es el que menos media tiene Soler que hace el tercero Y nada, pues Pjanic y Soler Dos jugadores señalados para salir Que marcan gol Bueno, pues es lo que hay, ¿no? ¿Qué queréis que os diga? Vale, empezamos líderes, ¿eh? Empezamos líderes Empatados con varios equipos Pero nosotros como líderes Por haber ganado 3-0 Esa diferencia de goles De momento la llevamos bien Sube insane Sube gross A 69 de media Dos mensajes ¿Qué te cuentas? ¿Queríamos conseguir al menos 200 millones en ventas y camisetas? Ya lo hemos conseguido 15 de agosto, ¿eh? Con el Valencia Que tú me dices con el Madrid Pues es normal, pero Con el Valencia sorprende un poco Vale, esto de Mancini Claro, es que esto de Mancini a mí me extrañaba He visto 3.200.000 y me he quedado un poco así Rayado Porque el valor es mucho más alto Vale, que a este jugador se le ha quedado la cláusula Baja, pero baja, baja Tiene 8.5 de valor y a la cláusula de 3.200 No lo voy a dejar salir por 3.200 ni de coña Vale, es un jugador que quiero vender, pero a ver Quiero vender, pero una cosa es venderlo Y otra es regalarlo, ¿sabes? Tiene cláusula de 3.200 Vamos a renovarlo Le voy a poner una cláusula de 10.000.000 Que me parece que es una cláusula que pueden pagar Y espero recibir ofertas por este jugador De hecho ya pasó con Justin, ¿no? A Justin lo renovamos en el S de Spectres Y en el mercado de invierno el Bayern pagó la cláusula Así que, aunque renueve este jugador ahora Voy a... Seguir teniendo la posibilidad de venderlo Vale, pues eso Tiene 8.000.000 de valor Yo creo... 8.000.000 y medio de valor Yo creo que es una cláusula de... 10 quizás es poco 15.000, yo creo que 15.000 es una cantidad Interesante Vamos a ponerle ocasional 75 de media no puedes pedir más Vale, ocasional, 5 años Le vamos a intentar poner esa cláusula de 15.000.000, como digo Yo creo que 15.000.000 debería aceptarlo Debería aceptarlo No me parece una locura, vaya Me parece que es una cantidad que cualquier equipo podría pagar, ¿no? De hecho no sé qué equipo es el que iba a pagar 3.200 Pero seguro que ese equipo podría pagar 15.000 Por cierto, hola, el volumen Gracias ¡Sueldo! ¡Sueldo! Aquí hay que jugársela Voy a poner 40 Voy a poner 40 Porque no creo que acepte menos Pues sí Seguramente habría aceptado menos O por lo menos habría estado abierto a negociar menos Pero no soy adivino Y no quería perder el tiempo renovando a este jugador Manchini es renovado No se irá por 3.200 Cláusula de 15 Espero que alguien pague esa cláusula de 15 Y poco más Baba vendido, vale Vendemos a Baba Vendemos al Pipa Vale, Higuaín Que no se va al Leicester Porque se va al Nápoles Vuelve a Nápoles, ojo Higuaín vuelve a casa 35 millones para irse al Nápoles Baba 25 para irse al Sevilla Dos jugadores reservas Vendidos Entre los dos Por 60 millones Bien 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 Presupuesto interesante ya el que tenemos Vale, con estas dos ventas Se nos quedan 125 millones Con estos 125 millones Creo que habría que ir a por un delantero centro Ha salido Higuaín Ahora mismo el delantero centro suplente Sería Abubacar No, Bacambú Bacambú que tiene más media Vale, pues ahí lo veis Bacambú sería ahora mismo El delantero centro suplente Que está bien Pero Sobre todo me gustaría mejorar el titular Entonces vamos a fichar a Timo Werner Que es el jugador que tengo en el centro de traspasos Es el jugador que he encontrado aquí en la red global de traspasos Y oye, pues Puede ser el jugador Mira, aquí aparece ahora Kutronea Aparece Golberg Pero que media tienen 65 Kutronea, está bien Está bien, pero He estado mirando básicamente jugadores con mínimo 87 ¿Vale? Y realmente aquí en el arreglo de traspasos El único que me aparece con 87 o más Es Es Timo Werner Aparece alguno con 86 y tal Pero no me convence Vamos a ir a por Werner, ¿vale? Vamos a ir a por Timo Werner Como delantero centro del equipo Y vamos a ver lo que nos cuesta A ver, primero guardar la partida Para no perder el tiempo Y vamos a ver cuánto nos cuesta este jugador Están en Madrid Y en Madrid No vende caro No suele vender caro Así que Podríamos aprovechar eso Vamos a ver cuánto nos cuesta vender Tiene 56 de valor Yo creo que por unos 60 65 quizás Se podría llegar a fichar Y nos sobraría bastante Para Para el extremo, ¿no? A ver A ver, a ver, a ver Voy a ofrecer 56 Voy a ofrecer 56 A ver qué pasa Es lo que digo El Madrid vende barato, tío El Madrid vende barato 56 Ni un euro más Exactamente el valor que tiene el jugador Pues Yo creo que no Podría salir y Podría intentar que Que fuese menos Pero vamos a quedarnos con eso Duración, contrato, 11 meses ¿Eso es real? Claro, es que sí Ah, espérate Es que claro Es que si le queda solo un año de contrato Pues tendría sentido Eso que ha hecho el Real Madrid Vamos a verlo Lo voy a mirar desde aquí Para confirmarlo Timo Werner Ahora parece contactado por Valencia Maravilloso Si ahí pone Si ahí pone Si ahí pone 11 meses Vamos a confiar en que son 11 meses ¿No? ¿Deberíamos confiar en que son 11 meses? No lo sé Porque es que igual es Un año y 11 meses Mira, vamos a salir Vamos a salir Porque yo creo que este jugador Se va a poder sacar por menos Vamos a salir Vamos a comprobar Si es verdad que le queda un año de contrato Y veremos 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 Por cuanto Puede venir Porque si le queda solo un año de contrato Viene por menos Y es importante que venga por menos Cuanto menos me cueste mejor Porque así No sobrará dinero Para fichar También un extremo Por eso estoy saliendo ¿Vale? Iba a ser barato ¿Vale? Iba a ser barato Pero si puede ser más barato todavía Pues mejor Porque así Tendríamos ese dinero Como digo Para fichar al extremo Antes de entrar en negociaciones Timo Werner Efectivamente Acaba el contrato Acaba el contrato Quiere decir que este jugador Va a salir más barato Del valor que tiene De hecho ya veis que Iba a salir por 56 millones Que es su valor actual Voy a ofrecer 50 Voy a ofrecer 50 Y no descarto que el Madrid Acepte 50 Y 6 millones de diferencia Es importante Es importante 50 58 58 800 Vale Ha subido Venga 52 800 Y te olvidas de cláusula De futuro traspaso 60 Creo que Creo que no lo voy a sacar por menos No tiene pinta de que lo vaya a sacar por menos No tiene pinta de que lo vaya a sacar por menos Bueno 54 800 1.200 Nos ahorramos Si llego a saber esto No habría salido Pero bueno 54 800 Se nos va a costar Timo Werner Delantero 87 de media 25 años Potencial Desconocido para mi en este momento No, no voy a mirarlo Paso de mirarlo Vale Timo Werner Es un buen delantero Tiene 87 de media 2 puntos más que Morata Y Morata con esto Pasaría a ser suplente Vale Morata pasaría a ser suplente Reforzamos al equipo titular Con Werner Y el equipo suplente Lo reforzamos también Con Morata Mejor que Higuaín Vale Y como veis Nos sobran 70 millones Para fichar un extremo Cosa que está bastante bien Porque Dembélé con la cláusula Cuesta 76 Si no me equivoco Aunque Dembélé también Acaba el contrato Así que podría venir Incluso más barato Vamos a meterle 300 de cláusula Va a poner 114 Venga 115 Te firmo 115 de cláusula Para Werner Y por favor Dime que tú Vale, vale, vale Que él me diga Lo que tiene que cobrar Mejor, más fácil Más cómodo Para todos Timo Werner Pedazo de fichaje Que hemos hecho aquí Para el Valencia Y nos sobra La cantidad que estáis Viendo aquí En este momento Que son 60 Son 60 millones Nos harían faltan Unos 10-15 millones más Y para eso Necesitamos vender ¿A quién? Pues no lo sé No lo sé Pero hay que vender Hay que vender, vale Es evidente que hay que vender Y bueno, pues hay que verlo Hay que ver a quién A quién vendemos Hemos vendido ahora A Higuaín Y a Babá No sé No sé qué Bueno, tenemos jugadores en venta Tenemos a Hugo Bacar en venta Por ejemplo Tenemos a Gallet Pichini Coquelin Walsh Sirigulu Gustavo Igual no son jugadores Súper caros Pero hay jugadores en venta Hay jugadores en venta Y eso se podría aprovechar Monata ya está con los suplentes Werner con los titulares Vamos al siguiente partido En principio Ahora mismo No podemos lanzarnos A ver si podríamos ir A por un extremo Pero Me gustaría ir a por Dembélé Me gustaría ir a por Dembélé Y creo que en este momento No tenemos el presupuesto Para poder ficharlo Ofecta por Milalen Pjanic Vale Hablábamos del extremo Pero si sale Pjanic Hay que fichar a un centrocampista Que por cierto Ya habéis visto Que no tengo centrocampistas En el No tengo centrocampistas Por ahí puestos 46 ofrece 62 100 dice el juego Venga 65 Ahí me ponía Bueno, me ponía una cantidad interesante Vamos a poner 65 52 y medio de mínimo Vamos a ver Cuánto paga el Liverpool Por Milalen Pjanic Y habría que mirar Un centrocampista Bueno, primero vamos a llevar Vamos a ver si el Liverpool llega A esas cantidades Ojo, la Olimpí de León también Va a salir, eh Tiene toda la pinta de que va a salir Vale, si no me equivoco 70, eh, por ahí Que locura Si no me equivoco He pedido 65 Y 52 y medio Si no me equivoco Han sido esas cantidades Vale, vamos a ver si el León o el Liverpool Están dispuestos a pagar eso Entiendo que Al menos uno de los dos sí Así que Pjanic Va a salir Y deberíamos mirar a un centrocampista Pero hasta que no haya nada oficial De que acepten No voy a mirar nada Vale, vamos al siguiente partido De liga Hemos ganado antes en casa Las Palmas Primer partido fuera ¿Será el primer partido En el que nos joda este juego? Podría ser Podría ser perfectamente Eibar Valencia No le he dado Pensaba que le había dado No, no le había dado Eibar Valencia Vamos Vamos al partido Cuatro minutos Tío Cuatro minutos Han tardado En marcarme gol Fuera de casa Pues así no Así Así no, tío Por cierto No sé cuáles son los objetivos De la temporada Vale, vamos a echar un ojo ahora Hombre, el objetivo No es este Este no es el objetivo Este no es el objetivo El factor casa Aparece En la primera jornada Como visitantes Dos a cero La derrota contra Eibar Maravilloso Vamos a mirar cuál es el objetivo Supongo que el objetivo será Clasificarse para la Champions En Copa será Quizá Llegar a semifinales Y en Champions Será llegar a octavos O a cuartos Quiero entender Qué son esos los objetivos No creo que sean Muchos más altos Vamos a verlos Efectivamente Puesto Champions Gana la Copa No puede ser un objetivo Para el Valencia Ganar la Copa Llegar a la final De la Champions No vamos a cumplir Los objetivos Vale Yo os aviso desde ya Que no vamos a cumplir Los objetivos Tenemos una buena plantilla Una plantilla mucho mejor Que la del Valencia Por ejemplo En la primera temporada Pero es que Que no Que no podemos No podemos aspirar a eso Es decir Se les ha ido Se les ha ido Vale con este equipo No podemos aspirar A llegar al final De la Champions Y en la Copa A ver Se podría llegar a ganar Tendríamos que tener suerte Tendríamos que tener bastante suerte En los enfrentamientos Pero en la Champions Es que en la Champions No se puede tener suerte En la Champions Van a estar los mejores Y es imposible Es que Por mucho que nos toque Un equipo así De segundo nivel europeo Estará más o menos A nuestro nivel Quizá un poco por debajo Pero eso es muy difícil Es muy difícil Habrá momentos En que solo queden Equipos grandes Y en la Champions No vamos a llegar A la final Eso Eso lo podemos ir olvidando Y lo otro Pues el tema De la final de Copa Pues Algo se podrá hacer Pero Algo se podrá hacer Siempre que tengamos suerte Y no nos encontremos Con Madrid Ni Barça En En las eliminatorias Si nos encontramos Con Madrid Y Barça En la final No habría problema Porque esa final La jugaría Pero Si nos encontramos En las semifinales Con el Madrid Pues seguramente No se elche De la Copa En fin Vamos a echar Un ojo a los centrocampistas Porque parece que Va a salir Miralem Pjanic Vale Vamos a mirar En calidad de titular Vamos a meternos Aquí en los centrocampistas Y vamos a ver Jugadores así Interesantes 87 de media Como mínimo 88 James 88 James Y además 30 años Cosa que hace que Pues no sea tan caro Oye No me disgusta Para nada James Rodríguez 87 es Fred Fred No sé por qué he dicho Fred Porque lo habéis visto debajo Es Es Coman Bailey aquí 87 también Pero es extremo Vamos a ver Buscamos 87 mínimo Vale 88 aquí Nabil Fekir Fekir lo tenemos muy visto Vale Fekir Vamos a pasar de él Lo tenemos muy visto Antes de Fekir Ficharíamos a James Talisca Mira Talisca es un jugador interesante Talisca muy interesante Tobán por ahí No me interesa Es extremo A ver Aquí aparece Bernardeski extremo Thomas Parti Thomas Parti Que acaba contrato Por ahí vamos a ir bien Aunque claro Tenemos a William Carballo Como medio centro defensivo O jugaría este de interior Jugaría Thomas de interior Vale Thomas 88 por aquí Mateo Kovacic Mateo Kovacic Venga vamos a meterlo en lista también Rodri Rodri también Jugador interesante Y vale Con esto Acabamos Vale Hay alguno que acaba contrato Thomas acaba contrato Podría venir más barato El resto creo que no hay nada especial Así que nada Tenemos dos opciones clarísimas Con más media que el resto Que son James Y Mateo Kovacic Empezaría negociando por James Sinceramente Presupuesto 61 millones No puedo negociar por James No puedo negociar por James Hasta que no venda Pjanic Así que vamos a guardar la partida Y vamos a negociar Con Olympique de Lyon Y con Liverpool Que Casualmente Han llegado los dos a la misma cantidad Me ha parecido que era 55-600 Casualidad Que lleguen los dos a A esa misma cantidad Vamos a negociarlos Vamos a negociarlos Y vamos a ver Cuanto podemos llegar a sacar realmente Por este Por este jugador No se con quien he entrado Con el Liverpool Si He entrado con el Liverpool primero Pues el Liverpool Voy a pedir 65 Que es lo que he pedido antes Y vamos a ver 55-600 Si es la oferta final 62 y medio No va a subir ni un euro Tío 60 60 Ya te estoy bajando 5 millones de mis pretensiones iniciales 60 Y ahora sin guardar Voy a negociar con el Lyon A ver cuanto paga el Lyon Si el Lyon paga más Salgo No negocio con el Liverpool Ni negocio directamente Con el Olympique de Lyon Vamos a ver Olympique de Lyon 65 Voy a hacer lo mismo 65 Si no paga 62 y medio Y si no paga 60 Y si no acepta 60 Pues se irá al Liverpool Y ya está No acepta Va a pagar 60 Si llega a 59 Va a llegar a 60 Si Va a llegar a 60 Pues nada 60 millones Miren el Lyon Más los 60 y pico Que tenemos Pues nos daría para fichar A James Rodríguez El problema es que no puedo negociar aún con él Habría que esperar A que Pjanic saliese ¿Qué llevamos? Llevamos 21 minutos Vamos a seguir un poco más Que sabéis que es episodio de mercado Y hay muchas cosillas que ver Cambio Cambio y demasiado mensaje veo ahí ¿Son informes? Sí, son informes Vale, voy a intentar pasar de los informes Y vamos a centrarnos en los mensajes importantes El cambio El cambio en el calendario Puede significar que tenemos ya rivales en el grupo de Champions Claro, estoy hablando yo aquí de eliminatorias Igual ahora nos toca un grupo súper difícil Y nos vamos a la Europa League Espero que no Espero que no, vale Pero no se sabe ¿Qué tenemos en la Champions? Tenemos ya rivales Tenemos ya rivales Vamos a echarle un ojo a ese grupo Galatasaray Tottenham Hotspur Y Brujas Vale, es un grupo sencillo Es un grupo sencillo El Tottenham es el máximo rival Sin duda del grupo Pero somos bastante superiores a Galatasaray Y Brujas No habría o no debería haber problemas Para pasar a octavos Vamos a seguir avanzando Vamos a ver qué ocurre con Pjanic Si se va al Liverpool Si se va al Olympique de Lyon Pjanic vendido Vale, Pjanic vendido Ya es oficial Y ahora hay que ir a por James Jugadores con compromisos internacionales No se va al Lyon Se va al Liverpool Tiene sentido Yo también me iría al Liverpool Bueno o no También depende un poco De la competencia que haya Pero Seguramente yo también Habría elegido al Liverpool Bien Con Pjanic fuera Vamos a ver Mira Aparecen nuevos jugadores por aquí Aparece Keita Keita no lo teníamos en cuenta Porque no aparecía En la lista No por otra cosa Y solo ha aparecido Keita Vale, pues Pues Keita Lo metemos también ahí en lista Porque tiene un 38 de media Y puede ser interesante Pero me mola Me mola James Me mola James Que como digo Tiene esos 30 años Que van a hacer que No sea tan caro como Kovacic O como Keita Vamos a por James Vamos a por James Bueno, igual ahora al Chelsea Se le va a la cabeza Y pide más que Que lo que piden por Por Keita, ¿no? Pero En principio Y teniendo James 30 años Pues Debería ser el más barato De los tres Vamos a negociar por los tres Y veremos cuál es El que más conviene 63 millones de valor Para James Rodríguez 65 voy a ofrecer 65 voy a ofrecer De inicio 70 70 Porque es que Me está pidiendo 92 millones por James Vale Vale Se va a cerrar en 72 72 se va a cerrar 72 o 72 y poco Vale, 72 Ehm Caro No, realmente no 63 de valor 72 9 millones más El valor que tiene No me parece Excesivamente caro Vamos a guardar Y vamos a negociar ahora Por Mateo Kovacic Y después guardaremos Y negociaremos por Navi Keita Y veremos cuál de los tres Es el que más nos puede convenir Para este equipo Vamos allá Vamos a ver Kovacic Mateo Mateo Kovacic Valor 67 millones 82 de cláusula 82 de cláusula Pero claro Quiero pagar menos De esa cláusula El PSG No sé yo hasta qué punto Me va a vender barato Kovacic Que tiene más valor Evidentemente Voy a empezar con 70 113 millones Por Mateo Kovacic Eh Duro eso Eh Duro Bastante duro Eso 72 800 Si ya te estoy metiendo Más de lo que de James Finalizo negociación Y Ni siquiera voy a salir Para volver a intentarlo Ni nada Pasando completamente De Mateo Kovacic Que ya veis Que se le ha ido Que se le ha ido Aquí al PSG Y vamos a negociar Ahora por Keita Que va a ser más caro Incluso que Kovacic Eh Pero espero que no pida 120 millones Espero que no pidan 120 millones Por este jugador Vale Vamos a ofrecer 65 Tiene menos valor Que James ¿Por qué? Y tiene menos valor También que Kovacic No sé por qué Bueno Pide 111 Pide 111 Pero bueno Tenemos margen De subir ahora 5 millones Directamente Así que Vamos a subir Esos 5 millones Voy a dejar el futuro Traspaso Que me da igual Pero es que No No, no, no El jugador es James El jugador es James Rodríguez 75 75 y un 5% Necesita tiempo No me interesa Tu tiempo Vamos a negociar Directamente con James Rodríguez No voy a guardar Porque ya he guardado Antes de negociar Con Kovacic Y con Keita Realmente no hemos llegado a nada Así que Vamos directamente Por James Jugador que Bueno, es James 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 mola muchísimo 88 de media Mejoraría clarísimamente Centro de campo Pjanic tenía 85 James 188 Es una clara mejora De centro de campo Del equipo Clave 4 años de contrato Cláusula Sí, sí, sí Cláusula Sí Porque sabéis que Con la cláusula Cobra menos Le pongo 300 Vale Para que ya el juego Ponga la cláusula Que tenga que poner 171 En este caso Y va a cobrar Menos que en el Chelsea Así que me parece perfecto Y James Rodríguez Que llega al equipo Vale, pues James Llega al equipo Keita ya Me interesa poco Y Kovacic también Bueno, realmente Talisca Tomás y Rodríguez Me interesa un poco Pero Ojo Igual no me interesa Un poco Sobre todo Tomás Sobre todo Tomás Voy a dejar Tomás ahí Porque Tomás acaba Contrato Tomás puede venir Y no ser muy caro Tiene más media Que William Carvalho Vamos a poner A William Carvalho Transferible De momento Vamos a poner A William Carvalho Transferible 29 años 86 y media También 86 En potencial Vamos a ponerlo Transferible Y quizá Tomás No es una tontería Quizá Tomás No es una tontería Llego 27 minutos No sé hasta qué punto Podría llegar a seguir Sí, podríamos seguir Un poco más Podríamos seguir Un poco más Vamos a poner Por aquí a James Y vamos a ver Este partido Contra el Español Para acabar El episodio de hoy Vamos a poner A James Por ahí James Por derecha Sí, James Entra más por derecha Y entra Para adentro Para tirar El tiro El tiro colocado Al palo largo Vamos allá Vamos contra el Español En casa Con el fichaje de James Y con el fichaje de Werner Los dos grandes fichajes Del día de hoy Por un poco más de 100 millones Han venido ambos jugadores 87 y 88 de media Dos jugadores Muy potentes Que van a reforzar este equipo Marca Guedes Empata Di Mata Y marca Carlos Soler Oye, Carlos Soler Tío No sé Se quiere ganar el puesto También James James acaba de llegar Acaba de llegar Y ya se lanzador De pelantis del equipo Mientras lo marque Me da igual 3 a 1 Vamos a ganar al Español Goles en James Carlos Soler Y Gonzalo Guedes 3 a 1 Victoria 6 de 9 6 de 6 en casa ¿Y oferta? Oferta por quita Inaceptable Esto me da absolutamente igual Sobre el anuncio De Pjanic Manchine Sí, Manchine Tú con 75 de media Vas a ser el sustituto De Pjanic Por supuesto Yo creo que vamos a marcar He dicho Vamos a marcar Vamos a acabar No sé No sé ni qué palabra he dicho Vamos a acabar el mercado ya Porque Es que no hay mucho más que ver Puedo vender a William Carballo Si lo vendo Vamos a por Tomas Y más allá de eso Pues Tenemos este presupuesto Si vendemos A algún jugador así importante Pues podríamos llegar a fichar A un extremo Si no, no Al final hemos fichado A un delantero Porque se ha ido De Wayne Y hemos fichado A un centrocampista Porque se ha ido Pjanic Es así Cláusula de Sao Pagada por el Madrid Cláusula de 23 millones Un tío de 84 de media Lateral Esa cláusula Está muy baja Esa cláusula Está muy muy baja Hay que renovar a Sao Lo que nos va a hacer Perder más presupuesto Todavía Pero A ver Mejor perder presupuesto Que perder al jugador ¿No? Sao Sao que se le ha quedado La cláusula bajísima Bueno a ver Tampoco bajísima Pero si baja Baja si se ha quedado Vale vamos a negociar Porque hay que renovar A este jugador No podemos perderlo Es un jugador importante O 34 de media Lateral izquierdo No hay muchos laterales izquierdos Con esa valoración Importante Venga importante Cinco años de contrato Perfecto Y lo que me gustaría Es recibir ofertas Por Abu Bakar Por todos estos jugadores En mental Y Gustavo Todos esos jugadores Deberían salir Tío Todos esos jugadores Deberían salir Y nos deberían dejar Dinero para fichar A Dembélé Pero parece que eso De momento No va a ocurrir Quizá de cara Al mercado de invierno Si que ocurra No lo sé Cobra 50 Voy a ponerlo 70 Vale vamos a poner aquí Una mejora importante A ver si así Si acepta No creo que hubiese Aceptado menos Porque supongo Que ese contrato Que tenía Era bastante antiguo Vale pues nada Seguimos avanzando Vamos a ver Es porque quedan Pocas horas Quedan horas Quedan 4 horas Si en 4 horas Nos llegan ofertas Nos quedamos Con lo que tenemos Un mensaje Interrupción de las negociaciones Relativas aquí ¿Tú crees que eso A mí me interesa? Si ya sabía Que se iba a romper eso 6 horas Quedan 2 Pinta mal esto Pinta mal Pinta mal 5 horas No llega No llega Última oportunidad Última oportunidad Hablamos de que Deberían de llegar Varias ofertas No solo una Para hacer algún cambio A no ser que sea Por William Carvalho Que entonces Si íbamos a por Thomas Ojo que hay algo Otra cláusula apagada De Murillo Ahora tío ¿Queréis dejar de pagarme Cláusulas? Pues nada Con eso Con eso Lo vamos a dejar Nada Voy a dejar el episodio por aquí Sabéis que ya en estas horas No se puede hacer Absolutamente nada Por favor Silencio ¿Por qué tiene que ser La inmobiliaria al final del vídeo? Tío, no lo sé En serio Nos vamos a dejar por aquí Ya no hay nada más Que ver en este mercado Sabéis que ya a partir de aquí Las ofertas que lleguen No sirven de absolutamente nada Renovaré yo fuera de cámaras A Murillo Prepararé todo Y nada Pues nos veremos en el próximo episodio Ya con la temporada a tope No hemos empezado mal de todo Quitándose esa derrota fuera Pero bueno Derrota fuera ¿Qué queréis que os diga? Es lo típico ya, ¿no? Y nada más Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima Crats Adiós Hola No ha acabado el episodio No, no ha acabado el episodio Porque Murillo Me he dado cuenta Cuando había acabado He ido a renovarlo Que ya habíamos renovado a este jugador Entonces, claro Han pagado la cláusula Y se lo han llevado Vale, ya han mirado sus ditudos Para no hacer el vídeo ya Excesivamente largo Murillo, 60 millones 54 y medio que nos llevamos Y el sustituto va a ser John Brooks, ¿vale? Jugador del Hertha Que tiene 85 de media Y bueno, pues Nos cuesta 33 millones 800 Vender a Murillo por 60 Llevarnos a este por 33, 800 Pues la verdad es que lo veo Una buena operación ¿Qué queréis que os diga? Vamos a negociar el acuerdo Voy a guardar la partida ¿Vale? Vamos a guardar la partida Por si acaso Y a ver Está bien la venta de Murillo Realmente es un buen negocio Vender a este jugador por 60 millones Y fichar al sustituto Por prácticamente la mitad Está bastante bien Pero creo que igualmente No nos va a llegar Para fichar un extremo ¿Vale? Vamos a echar un ojo ¿Vale? A ver cuánto presupuesto nos sobra Después de fichar a este jugador Y bueno Creo que no nos va a llegar Pero bueno Vamos a tener una buena cantidad de dinero Y quizá en el mercado de invierno Si podría llegar ese extremo ¿Vale? Que sería también Un fin de semana importante ¿No? A mitad de temporada Para reforzar el equipo Nada Aquí estáis viendo Negociación rápida Importante 4 años Casi 80 millones de cláusula Y va a cobrar menos de lo que cobra No sé por qué he dicho el Hertha En el Crystal Palace En fin ¿Cuánto presupuesto nos sobra? A 54 millones Vale Pues con esos 54 millones Ya sí que sí No podemos hacer absolutamente nada Y os voy a enseñar Cómo acabamos el mercado Ya no pasa nada Ya da igual las ofertas que lleguen Ya no puede pasar nada más ¿Paga la cláusula de Was? ¿Podrías haberla pagado antes? ¿Podrías haberla pagado mucho antes? Ya no sirve de nada No se va a ir O bueno O sí Porque el de Murillo Han pagado la cláusula Y a la hora Ya se había confirmado No pero ya Ya vemos que con Was no Con Murillo Que tenía No lo tenía pensado vender Sí A la hora Pero con el resto no Pues nada Pues eh Pero con Was que si quería venderlo o no Pues nada Con esto ahora sí Acabamos el episodio de hoy Adiós ¡Suscríbete al canal!